La terapia de canalización es una terapia muy especial, en la cual tus ángeles, guías y aliados ofrendan un mensaje para ti. Debes durante ese proceso permanecer recostado. Esa terapia puede hacerse presencial o virtual. Cuando se realiza presencial, en el consultorio nos disponemos a que mientras estás acostado en la cama y recibes la sanación de los ángeles, yo me dispongo a ofrendar el mensaje que los ángeles a través de mí expresan verbalmente. Cuando lo hacemos de manera virtual, entonces primero tenemos una conversación y luego tú te dispones a recostarte en casa en un lugar tranquilo. Mientras tú estás recostado en casa y los ángeles llevan a cabo sanaciones e impulsos que requieres para tu proceso de vida, yo me dispongo a grabar toda esa información que ellos a través de mí expresan también de manera verbal. Luego entonces ese audio es guardado para luego ser entregado a la persona que fue canalizada. Durante ese proceso de canalización tú puedes realizar tres preguntas de acuerdo a lo que desees y necesites impulsar en tu camino de vida. Y ellos te van a responder y además van a llevar a cabo sanaciones especiales para abrir los caminos y que eso que deseas impulsar, solucionar, comprender, integrar y sanar se dé de una manera más armónica y luminosa. Te darán las claves de cómo llevar a cabo todos esos procesos y además también te dan información acerca de tu propósito de vida, tu plan de expansión, tu misión social y tu misión personal. Así que bueno, te espero para que separes tu espacio y disfrutes de esa sanación tan amorosa que estos seres de luz, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, dominaciones, tronos, todos ellos tienen para enfrentarte. Chao.